Yo creo que no me lo esperaba, no me esperaba. Angelique Boyer últimamente se siente de la realeza, y siente que ninguna telenovela ya está a su altura. Por esto se asegura que Televisa le aplicará la misma, que a su entonces consentida Jacqueline Bracamontes, después de más de 15 años de carrera artística, y con más de 12 telenovelas grabadas. A la queridísima Angelique Boyer ya se le subió el ego al infinito y más allá. Según dicen por aquí y por allá, la actriz ya se siente indispensable para la empresa de San Ángel. Ella rechaza todos y cada uno de los proyectos que le ofrecen, y obviamente esta situación ya la tiene en la mira de los ejecutivos. Ellos no están dudando ni un solo segundo en aplicarle un correctivo, como el que le impusieron a Jacqueline Bracamontes. Lo cierto es que Angelique Boyer al sentirse famosa y socorrida, ha tenido una actitud muy prepotente últimamente. A ella se le presentaron recientemente dos telenovelas, y así como le llegaron, inmediatamente las rechazó. Según ella, no le interesaban, pero lo cierto es que siempre está alegando que debe de cuidar su imagen, para que no la saturen en la pantalla chica, y que siempre salga la misma cara de Angelique en todos los proyectos. Angelique Boyer ya dejó más que claro que si la ven en una telenovela, ni siquiera se le acerquen. Al menos dentro de un año. Además de que Angelique quiere unas merecidísimas vacaciones, a la actriz le gusta que el público le extrañe, que la pidan, que la soliciten. Para que así, cuando haga otra telenovela, regrese y lo haga por lo alto, por la puerta grande. Angelique Boyer es totalmente diferente a su actual pareja Sebastián Rulli, quien prácticamente acepta todo proyecto que le propongan. Angelique es muchísimo más selectiva, y no se cansa de rechazar proyectos, pues al parecer, lo suyo, lo suyo, es la calidad, no la cantidad. Todo lo contrario a su novio Sebastián Rulli. Ok, podemos aceptar que el pensar de Angelique Boyer de cuidar su imagen está perfectamente bien, pero lo cierto es que últimamente en Televisa, faltan actrices que den lo suficiente para obtener un protagónico. Ante esa carencia, a los productores no les queda de otra, más que recurrir a las mismas actrices de siempre. Al parecer, las cosas de plano no andan nada bien en Televisa. Angelique Boyer se ha dado tanto a desear que los propios productores ya la tienen hasta la coronilla, porque en plena emergencia, necesitados de una actriz, ella todavía se pone sus moños. Por esta razón, los productores le están pidiendo a los altos mandos de Televisa que le apliquen un correctivo similar al de Jacqueline Bracamontes. Recordemos que hace unos años, Jackie era uno de los fuertes y enormes talentos de la televisora. Constantemente le rogaban, le imploraban y le pedían que hiciera una telenovela. Pero Jackie se pone a sus moños asegurando que solamente quería aparecer en programas de reality show, asegurando que con estos, ella podía estar más cerca de su familia. Tantas veces se negó Jackie Bracamontes que los productores se hartaron. Y finalmente Televisa terminó quitándole su contrato de exclusividad. Al final de cuentas, Jackie Bracamontes se lo ganó. Y próximamente puede que se lo gane a Angelique. Ya muchísimas personas le están haciendo advertencias a Angelique de que vea en su colega el ejemplo de lo que le puede pasar. Es más que sabido que en la televisora de San Ángel, nadie, absolutamente nadie, es indispensable. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.